KPIs de Gestión Empresarial y Optimización de la Cadena Logística Primeramente, comentarles que un KPI nos va a servir, en este caso, para resolver y diseñar un conjunto de indicadores específicos para gestión empresarial o gestión en una determinada área, ¿no? KREOs los llaman, según otra clase, o varios tipos de indicadores que vamos a estar observando también, que se pueden llegar a generar. Esto a través de conocer y comprender indicadores clave de rendimiento. Esos claves de rendimiento se llaman KPIs. Sirve a la parte de jefaturas, a la parte gerencial, para ir gestionando sus procesos, ¿no? Sirve también para evaluar el desempeño de un proceso logístico específico. Los objetivos de los KPIs va a ser solucionar problemas, puesto que nosotros, observando el indicador, vamos a poder darnos cuenta, en menos de un minuto, ¿no? Si estamos yendo bien o estamos yendo mal. Esto se lo puedes realizar en Excel. Vamos a estar viendo bastantes planillas en Excel de KPIs, al mismo tiempo que en otros softwares más gráficos, como Power BI, ¿no? Vamos a observar también Power BI a lo largo de la sesión que arranca el día de miércoles. Y a simple vista vamos a poder ver cómo va nuestro indicador, al mismo tiempo que vamos a observar también fichas técnicas que se pueden llegar a elaborar de indicadores específicos. KPIs también sirven para calcular competitividad, por ejemplo, entre un área a otra. También entre empresas podemos observar cómo le está yendo a otra empresa si yo cuento con información relativa a la mía. Nos va a servir también para satisfacer al cliente. KPIs va enfocado también a la parte de gestión de calidad, ¿no? Podemos ir observando una serie de indicadores. Vamos a observar en el curso de la siguiente semana, bibliografía, ¿no? Que tiene 17K, 17,000 indicadores distintos para cualquier área. La parte gubernamental, telecomunicaciones, la parte de construcción, la parte ambiental, la parte de seguridad industrial y demás. Y también enfocado a la parte de calidad, ¿no? Del cliente. Sirve también para optimizar recursos, puesto que podemos llegar a generar KPIs financieros, ¿no? Que le van a servir a la empresa. También me va a servir para minimizar costos y maximizar rentabilidad. Podemos graficar KPIs específicos de rentabilidad de la empresa. Así como nos va a servir para comparar con otras empresas del sector, ¿no? Si es que realizamos el análisis de mercado y demás, podemos llegar a generar también KPIs para saber cómo anda el sector en general. De la parte introductoria, comencemos con la frase popular. Lo que no se puede medir, puesto que en KPIs vamos a necesitar siempre métricas, debemos tener mediciones, medidas, debemos tener la data, que son un conjunto de datos, ¿no? Para poder analizarlos. No se va a poder mejorar si es que no tenemos medidas en cualquier área. Si las tenemos, obviamente vamos a proceder a hacer análisis de datos y poder generar indicadores para posteriormente ir mejorando la situación de esa empresa. Esta frase atribuida frecuentemente a Peter Dukler pone de manifiesto la importancia de el poder y saber medir adecuadamente, ¿no? Si yo cuento con datos malos, sesgados y demás, voy a llegar a generar indicadores malos, ¿no? Pero si mis datos son validados, son muy confiables, obviamente voy a generar también informes confiables. En realidad, la frase también puede atribuirse a Kelvin. Lo que no se puede definir, no se va a poder medir. De ahí la importancia de también tener el concepto claro, ¿no? La definición clara de qué es lo que yo necesito, específicamente para comenzar a medir lo que necesito. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se va a degradar siempre, ¿no? Poco a poco los indicadores pueden ir fallando. Las mediciones, si es que no las llegamos a tomar justo a tiempo, ¿no? Una medición es lo que se obtiene a través de la acción de medir. La palabra medir proviene del latín metir, que significa comparar, ¿no? Comparar una cantidad obtenida respecto a otra cantidad medida convencional. Lo cual se conoce previamente al estudio de medición. Y la medición es un proceso que consiste en comparar patrones con el objeto en cuestión. Es decir, también vamos a emplear varias unidades de medida en KPIs, ¿no? No solo podemos trabajar en las métricas habituales. Metros, kilogramos, tiempo, por ejemplo, en segundos, en horas, en meses. Montos de dinero, por ejemplo, dólares, que podemos llegar a estar ganando o perdiendo. Van a ser tomados en este zoom. El indicador va a ser una magnitud, un número, ¿no? Hay que llegar a un número final. Puede ser ventas, como está acá en el gráfico. Puede ser productividad. Puede ser OKRs. Puede ser ZOI, por ejemplo. Son indicadores habituales. Puede ser ventas también. Que va a servir para comparar los resultados efectivamente medidos en la ejecución de un proyecto. Esto puede estar en ejecución, por ejemplo. Puede ser un programa o una actividad o operación habitual de la empresa. El indicador va a ser una comparación entre dos o más tipos de datos, ¿no? Puede ser cuantificado simplemente contando, por ejemplo, cuántos kilogramos he llegado a tener de producto final, de algún producto. A simple conteo, o puede ser una relación de dos o más variables, ¿no? Quizá tengamos que generar una fórmula específica para KPIs. Por ejemplo, pueden tomar dos, tres, cuatro unidades estas, ¿no? Unidades de tiempo, unidades de masa y unidades de número de operadores, por ejemplo. Estaría generando un API compuesto, ¿no? Esa comparación va a dejar un valor, un número como mencionábamos, o una magnitud o un criterio que va a llegar a tener significado. Por ende, hay que llegar a analizarlo e interpretar ese número. Un ejemplo básico de indicador va a ser porcentaje, por ejemplo. Que vamos a tener que explicarlo cuando saquemos el número. También va a ser desempeño, por ejemplo. Es el acto y la consecuencia de desempeñar. Es decir, cumplir una obligación. Una realidad o una actividad, dedicarse a una tarea. Es por eso que vamos a también, que podemos evaluar desempeño con KPIs, ¿no? Esa acción también puede vincularse a la representación de un trabajo, sol o función. Es un indicador de rendimiento. Va a ser un KPI que puede ser contado, comparado, previa evidencia o datos que lleguemos a tener. Al mismo tiempo que podemos trazarnos metas o objetivos a partir de esos KPIs, ¿no? Si he llegado a tener un porcentaje o un margen de ganancias este mes, por ejemplo, del 1%, puedo proyectar, ¿no? Como meta, subir para el siguiente mes al 2% de margen de ganancias. Entonces, también pueden servirnos para cumplir dicho objetivo, estos indicadores. Van a ser métricas que van a ayudar a medir, cuantificar el rendimiento y, en función de metas y objetivos específicos. Este es un indicador clave de desempeño. Para que los KPIs sean realmente efectivos y confiables, debemos también reunir algunas características de la palabra SMART, por ejemplo. La S viene de específicos, del inglés, ¿no? Específico. Es decir, el indicador debe ser específico. Por eso se debe centrar en un único aspecto a medir. No podemos mejorar con un solo KPI una empresa, ¿no? Vamos a tener que hacer varias mediciones. La parte financiera, la parte, por ejemplo, productiva y demás. Pero debemos enfocarnos y ser concretos en qué es lo que debemos medir. La M, que significa medible. Anteriormente, los KPIs, los mencionados, que son métricas, ¿no? Por tanto, su principal característica van a ser que van a ser números en unidades, ¿no? Por ejemplo, un kilogramo, dos horas, 100 operadores, el mes de aclamos, un millón de unidades producidas. Entonces, es un número al cual vamos a tener que llegar. Ahí las dos características, S y M, ¿no? La A significa alcanzable. Si se va a poder medir, se puede cuantificar. Por ejemplo, si hablamos de unidades monetarias, vamos a cuantificarlas también, ¿no? De alguna forma, en alguna moneda, en euros, en pesos bolivianos, en pesos peruanos, en soles, en dólares. Pero debe existir alguna forma de cuantificar esa unidad. Los indicadores de gestión se van a medir también en porcentaje, ¿no? Porcentaje de ganancia, pérdida. Que sea posible efectuar las mediciones en condiciones de coherencia de tiempos, recursos y presupuesto. La R viene de realista. El propio término hace referencia a un indicador clave de desempeño, ¿no? Únicamente va a servir a aquel factor que sea relevante para nuestra empresa. Podemos medir, imagínense, ¿no? Mil indicadores. Pero de estos mil indicadores, no todos van a ser clave, ¿no? A ver, cinco, diez indicadores que sí o sí van a ser claves para la empresa. Esos van a llegar a aportar datos significativos, útiles y clarificadores a nivel empresarial, ¿no? Los demás novecientos indicadores, por ejemplo, van a ser aptos para otro tipo de áreas probablemente. Pero no para la empresa como tal, ¿no? Y la T de temporales. Hay que también tomar en cuenta el factor tiempo, ¿no? Debe poder medirse a lo largo del tiempo. No por única vez, ¿no? O no medirlo una sola vez. Si no es a lo largo del tiempo, hay que llegar a generar varias mediciones y hacer análisis de datos. Por ejemplo, podemos querer medir a diario de forma semanal, mensual o anual un tipo de indicador. Nos pregunta Dayana, por favor, no sé si nos podrías recomendar bibliografía de los KPIs. Claro que sí, van a llegar a tener por lo menos, por lo menos, mínimamente un gigabyte de bibliografía específica de KPIs en los recursos que siempre adoptamos en Pachaval. Bueno, aparte de esa bibliografía, les voy a abrir cualquier libro en este caso. Aquí está, por ejemplo, este, ¿no? O este, este que me parece muy bueno. Entonces, es la Biblia de los KPIs, ¿no? Lo van a llegar a tener. Pero estoy abriendo ese recurso que les voy a mostrar en este instante. Ahí está, es un recurso en PDF, bibliografía electrónica, obviamente, que lo pueden ligar a generar. Los 75 KPIs que todo gerente debería conocer. Hay bibliografías de ese tipo, ¿no? Esta es una, por ejemplo, pero tenemos muchas más que se van a ir facilitando a lo largo de el curso. Por ejemplo, aquí unos 75 indicadores clave que uno debería llegar a conocer. La estoy abriendo mientras abre. Ahí está. Uno de nuestros idiomas que deberíamos saber o traducir. El inglés, ¿no? Key Performance Indicator 75. Unidades de KPIs que yo sí o sí debería llegar a conocer. Ahí van a llegar a encontrar parte de la información que siempre facilitamos en Pachabold, ¿no? Y tal vez voy a mostrar, antes de perderme. Ahí está el Smart. Vamos. Ahí, ¿no? Aquí está, por ejemplo. Bibliografía. Esto les ha servido a varias empresas, ¿no? El autor nos dice que se pueden tomar en cuenta industrias muy importantes en el subro para mejorar, obviamente, sus rendimientos, ¿no? Muy conocida esta empresa, ¿no? AstraZeneca. Tema del COVID, ¿no? El banco inglés, THL, Fujitsu, NHS, Royal Air Force y varias empresas, ¿no? Donde los CEOs deben llegar a conocer los KPIs más importantes, ¿no? Que les va a llegar a servir, tanto para la parte financiera, gestión de recursos en la empresa. Veamos algunos, solo por visualizar. Ahí está, ¿no? El KPI número 31, por ejemplo. La conversión RATE. Nos va a explicar en qué consiste este tipo de conversión, de acuerdo al tipo de inversión que nosotros vayamos a realizar. ¿Qué es la conversión RATE? Otro indicador, a ver, al azar, ¿no? Es el PCB, por ejemplo. El costo variable de proyecto. Muy importante para la parte de proyecto es también tener un margen de seguridad respecto al costo que podemos llegar a presupuestar. A veces los proyectos caen, se echan a perder, es decir, no son adecuadamente dimensionados. O sea, es que yo voy a tener la cantidad cuantificada de monto muy específica, ¿no? Mil dólares de inversión, por ejemplo. Pero yo debería añadirle por lo menos un 10%, mínimamente, ¿no? Hasta un 20% de ese monto de inversión para el tema de imprevistos. O sea, de que cuando yo tengo un imprevisto, me falte un perno, me falte un foco, me falte algo pequeño, se vaya sumando. Y no llegue a perjudicar el azar de algún proyecto. Por eso se evalúa hasta ese tipo de indicadores. Acá que me menciona la bibliografía. Ese KPI corresponde a la parte de perspectiva estratégica. Puesto porque para ejecutar un proyecto, yo le voy a llegar a tener todo el tema previsto, ¿no? Antes de que ocurra algún tipo de falla. Menciona aquí la importancia de este tipo de indicador. 2.8 billones que nos menciona en algún proyecto ejecutado y demás. Entonces, todo esto se puede llegar a traducir. Ver incluso algunos ejemplos, ¿no? Y está en un ejemplo del PVC de un proyecto A, PVC de un proyecto B, PVC de un proyecto C. Y ver la comparación, ¿no? ¿Cuál tiene un PVC positivo, negativo, mayor o menor? Y nosotros tomar alguna decisión como gerentes de proyectos respecto a este tipo de indicador. De ahí la importancia. Entonces, en bibliografía van a llegar a tener fácilmente un giga de cursos. No se preocupen. Van a tener Power B también, que nos va a servir para traficar estos números, ¿no? De forma más estética. Esta es la fórmula, por ejemplo, de otro tipo de indicador. Hay que llegar a interpretarlo. De esa forma vamos a ir en Pachabol dotándoles de lo que es bibliografía, donde van a poder observar todo sobre KPIS, ¿no? Y comentarles que es una de las más completas que existe en el mercado. Cursos que estamos notando. La importancia de los indicadores clave de vendimiento, como mencionábamos, ¿no? Es parte de una estrategia de la organización. Organización que no se mide, puede tener riesgos, puesto que al final de toda una gestión puede darse de cuentas de 100. Que está en bancas rotas, que tiene números negativos, que tiene números rojos, ¿no? Y entrar a la quiebra, incluso. Los KPIS están estrechamente relacionados con la estrategia de que una organización vaya a tomar. Son un importante medio de comunicación, puesto que se supone que estos KPIS deberían ir socializándose semana tras semana. O mínimamente mes tras mes, ¿no? Muy bien, el día de mañana hagamos unas reuniones. Vamos a revisar nuestros KPIS. Y ahí, todas las áreas de la empresa deberían estar presentes, ¿no? Ver cuáles son los pros, tal vez está yendo todo bien. O estamos teniendo problemas, ¿no? Involucra directamente a todos sus colaboradores, es decir, áreas, ¿no? Si yo necesito deportes de almacén, me lo van a tener que proveer. Si necesito deportes desde cursos humanos, me lo van a tener que proveer. Entonces, no es solo para un área específica, involucra todas las áreas. Asimismo, para el cumplimiento de metas, ¿no? Y objetivos. Recuerdo cuando en una empresa X, nosotros necesitábamos desde cursos humanos, ¿no? Teníamos bastante producto, pero hacía falta manos, les cuento. Y justamente se tuvo problemas con esa área, ¿no? Porque no nos llegaban a dotar de operadores para seguir produciendo. De igual forma, fomentan la participación en la toma de decisiones. No sirve para resolver ese mismo instante el problema, ¿no? Si no tengo manos o operadores para poder producir, se deben contratar de forma inmediata, ¿no? Se pudo solucionar de esa forma el problema, sacando por lo menos un anuncio ese mismo día, ¿no? Después de uno o dos días se presentaron postulantes, llegaron a ingresar. La planta volvió a su ritmo habitual. Hace años, ¿no? Alguna empresa. Y eso llega también a tomar decisión, observaciones comunes a todos y evitar discusiones sin motivo, ¿no? Discusiones sin que nos lleven a una solución por tener diversos criterios. Uno puede decir, tenemos recursos humanos, el otro puede decir que no son suficientes. Entonces, son, en este caso, discusiones que no nos llevan a ningún lado. Pero ya observando KPIs, podemos analizar en base a datos validados de un área y tomar decisiones ese instante. Es la tarea a las que se debe dedicar, gerencia, generalmente, ¿no? Tomar decisiones de forma urgente. La función de los indicadores claves de rendimiento tienen como funciones principales, uno, apoyar y facilitar procesos en la toma de decisión. Muy importante, ¿no? Es por eso que en la bibliografía, que no solo está en inglés, también hay bibliografía en español, que la vamos a llegar a facilitar. Vamos a ver algunos ejemplos de toma de decisión. Todos nos va a servir para controlar la evolución empresarial a lo largo del tiempo. Muy importante, ¿no? Para ver que no nos quedemos obsoletos. Ejemplos duros, ¿no? Yo antes siempre confiaba en la empresa llamada Nokia, ¿no? Hasta que vi más tecnología. Pero yo le era fiel a este tipo de empresa. Pero se me tapó una empresa llamada Samsung, ¿no? Que me ofreció mejores teléfonos, más ágiles, más rápidos. Entonces tuve que dejar a este tipo de empresa. Por eso es que los indicadores nos sirven para poder incluso reinventarnos antes de que sea tarde, ¿no? Tres, me va a servir para racionalizar el uso de la información. Puedo tener un big data, ¿no? Miles o millones de datos, pero yo debo saber, sintetizarlos en un número que me pueda entender la parte gerencial, ¿no? Va a servir de base para la adopción de normas, patrones efectivos y útiles para la organización. Si nos faltó algo, pues lo podemos llegar a adoptar, ¿no? Incluso puedo comprar normativa específica. Siempre se los menciono, ¿no? Hay más de 20,000 normas ISO para pañales, para autos y demás. Que yo puedo comprar y adoptar ese tipo de normativa para mejorar la empresa en la que estoy. 5,000, ¿cómo me va a servir de base para la planificación y la prospección de la organización? Estos capéis. Puesto que yo voy a necesitar trazarme metas, ¿no? No quedarme ahí e ir mejorando gestión tras gestión. Y, por ende, podemos generar ese tipo de indicadores, cosa que yo tenga en cuenta al momento de poder ejecutar acciones inmediatas. Lo propio me va a servir de base para el desarrollo de sistemas de numeración o de remuneración e incentivos, ¿no? Si nos está yendo bien, puedo generar algún tipo de incentivo para las áreas que han sido más efectivas en la empresa, ¿no? Muy bien, gracias al área de ventas, hemos subido el nivel este mes a un 5%, por ejemplo. Entonces, incentivaré a personal de ventas, ¿no? Para que sigan vendiendo a ese día. Servir de base para la comprensión de la evolución, situación actual y futura de la organización. Me voy a dar de cuenta, ¿no? Los KPIs en el año 2020, voy a ir tan atrás, estaban a nivel 2, por ejemplo. En el año 2022, estaban a nivel 3. Y este año, observen que está en la gestión 2023 a nivel 1. Entonces, uno se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué hemos bajado si estábamos subiendo? Y tomar, en este caso, una perspectiva de la situación actual y posible futuro de la organización. Tal vez, después de una gestión me encuentre a nivel 0, ¿no? Ya esté en números ojos. Entonces, yo puedo alertar, darme cuenta, plantear un programa de mejora y demás. Con los KPIs voy a poder propiciar la participación de personas en la gestión de la organización. Debe haber una comunicación fluida, ¿no? En la organización. Cualquier empresa es como una ciudad, una pequeña ciudad en la que todos los vecinos deberían llegar a conocerse e interactuar de forma conjunta para mejorar esa ciudad. Pero imagínense que nadie se conoce, nadie se habla y demás. Y la organización, por falta de participación de dichas áreas, una, dos, tres, cuatro áreas, puede llegar a tener problemas. Hay áreas a veces abandonadas en la organización, ¿no? La función de los indicadores clave de desempeño. Los KPIs siempre van a promover acciones que supongan un impacto positivo, ¿no? Nos va a mostrar un número. No hay que alarmarse tanto. Si hay que tomarle atención, deberíamos por lo menos generar dos números, ¿no? KPIs del mes uno y KPIs del mes dos. Para por lo menos con dos puntos ir comparando la situación. Pero en pro siempre de lo positivo, ¿no? El fin es mejorar, el fin no es sancionar, ¿no? Con sanciones muchas veces la empresa incluso puede tropezar y sería peor, contraproducente, ¿no? El impacto debe ser para mejorar, debe ser positivo en el desempeño de la empresa. ¿Por qué medir el rendimiento? Todas las organizaciones a menudo van a iniciar la medición mediante la evolución del rendimiento. Según esta evaluación, van a poder valorar sus procesos, ¿no? De forma genérica hablamos cuando mencionamos la palabra procesos, ¿no? Procesos de logística, de venta, procesos de distribución, procesos de producción, procesos de... Incluso de marketing y demás. Hablamos de forma genérica. Involucrando a los empleados en las actividades del proceso. Proporcionando claridad sobre quién hace qué, ¿no? Todas las áreas son importantes, siempre mencionábamos y mencionamos, ¿no? Para una empresa, ningún área es no importante para la misma. En otras palabras, hay que evaluar el estado actual de la organización. Ayuda a proporcionar una línea base para determinar y priorizar oportunidad de mejora de procesos de forma genérica, ¿no? También, si hay que mejorar el proceso industrial, pues, se lo planteará en base a KPIs. Va a servir para identificar medidas de gestión del rendimiento e involucrar a los empleados a pensar en términos del proceso. KPIs también se aplica a municipios, alcaldías, distritos o estados, ¿no? Vamos a observar algunos ejemplos a lo largo del curso. Es decir, nuestro alcalde, nuestro gobernador, debería llegar también a manejarse en base a KPIs, ¿no? Pero vaya uno a saber si lo hace o no, ¿no? ¿Cómo diseñar indicadores clave de desempeño? Esto es muy importante, puesto que hay que tomar en cuenta la bibliografía que nos consultaban. Podemos, si bien no somos expertos, generar indicadores que sí o sí sean útiles para nuestra empresa. Pero hay que tomar estos pasos, ¿no? Hay que revisar con claridad el resumen NASDA activo de nuestro KPI. ¿Qué es que se pretende conseguir para el KPI? ¿Qué queremos medir? ¿Cómo queremos que sean estos indicadores? También debemos identificar los factores relevantes de una empresa, ¿no? Debemos establecer el objetivo de la medición. ¿Para qué voy a medir rentabilidad, por ejemplo? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Plantear el nombre y la fórmula de cálculo de la rentabilidad. Y eso lo podemos buscar en bibliografía. Podemos observar, como han visto en los ejemplitos, qué tipos de indicadores ya están diseñados. Solo es tomarlos y ejecutar, por ejemplo, las mediciones, como se observan acá. Hacer los cálculos y generar el indicador. Entonces, ya están diseñados. No se preocupen, no es la gran ciencia. Lo que sí nos importa es entender los indicadores, ver ejemplos de estos tipos de indicadores, interpretar el tipo de indicador e ir mejorando a nivel empresarial. De igual forma, se plantea la fórmula y forma de cálculo. Puede ser una simple suma, una división, una multiplicación. Puede tener una fórmula más avanzada, un KPI. Pero sí o sí, nosotros debemos saber interpretar dicho KPI. También nos interesa medir la frecuencia de medición. Mencionábamos que después de un año puede ser tarde las de acción. A algunas empresas les sucede eso. No miden nada cuando en el tercer año de funcionamiento se dan cuenta que está muy mal. Ya no hay recursos. Cuando eso debería ser previsto, al momento de iniciarse el primer periodo de medición. Y seleccionar los medios de verificación. Esos datos obviamente salen de planillas validadas. No es que uno las toma de un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp. Todos estos datos salen de planillas validadas. Desde registros, de sistema pueden salir. Pueden salir de históricos. Obviamente desguardados por la empresa. Pero son datos validados, medidos. O sea, de que sean confiables. Ahí está también nuestro cuadrito para revisar la claridad. Desde su mensaje. Ahí está el objetivo, por ejemplo. Los objetivos son claros. Nos debemos preguntar. Y observar algo que no esté claro. El fin va a ser beneficiar al país mediante la mejora del ingreso de los hombres. Mujeres de la tercera edad. Mujeres, jóvenes, niños que habiten tanto en zonas rurales como en urbanas. Me dice acá, ¿no? Entonces, está relativamente claro esta narración. Pero hay una observación. El objetivo no es claro. Puesto que hay múltiples objetivos. No me pueden marcar en todos a la vez, ¿no? O bien, hay que comerse el elefante por partes, ¿no? No me puedo atragantar con todos. Aquí le estoy metiendo a hombres, le estoy metiendo a mujeres, le estoy metiendo a personas de tercera edad, a jóvenes e incluso niños, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abordar tantos? Un indicador debería ser específico. Al mismo tiempo que hay varias zonas, ¿no? Rurales, urbanas, todo lo estamos mezclando en un solo indicador. Entonces, esa parte está observable, ¿no? Tampoco es fácil desconocer cuál es la población de este programa. Este tipo de objetivos son confusos y no permiten el diseño ni la construcción de un indicador para seguimiento. Esto debería generar solo uno, ¿no? Por ejemplo, este de acá abajo. Objetivo, el fin va a ser contribuir. Observen que hemos resumido toda esta cantidad de letras a palabras más sencillas, claras y puntuales, ¿no? Fin va a ser contribuir al ingreso de las mujeres en una determinada región o sector mediante la implementación de proyectos EA, ¿no? Es más resumido, pero hay algo no claro, ¿no? También se tienen observaciones ahí. El objetivo no es claro, aunque es entendible. Se llega a entender mejor que acá. La idea central, pero presentan siglas que no se puede interpretar, ¿no? ¿Qué significa ZI? ¿Ustedes la entendieron? No, ¿no? Por ende, las características de la población, objetivo, ni qué tipo de proyectos son los que van a apoyar a esto. ¿Y ante qué voy a apoyar? Se entiende, pero falta complementar. Apeísta en inglés, en castellano, ¿qué significa? Significa indicadores clave de desempeño, ¿no? Eso significa indicadores clave de desempeño a nivel empresarial, un indicador. Eso significa, por sus siglas, en inglés. Son indicadores que sí o sí yo podría ir monitoreando para mejorar la gestión. Tenemos esta consulta, ¿no? ¿Cómo diseñar indicadores? Lo propio, ¿no? Si los objetivos presentan eficiencias en su construcción, hay que corregirlos. Veamos ejemplos puntuales, ¿no? Por ejemplo, este. Integrar a las mujeres al desarrollo social en condiciones de equidad y ejercicio pleno de sus derechos. Y el codesponsable cumplimiento de sus obligaciones. También el fortalecimiento de las IMEF, que no sé qué significa. Para prevenir, detectar, atender la violencia contra las mujeres. Ya este era el antes, ¿no? Alguien lo diseñó de esa forma, pero lo voy a mejorar. Ahora, ahora va a ser más sencillo. Contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres. Ya es objetivo, ¿no? A través de acciones que realizan las instancias de mujeres en las entidades federativas. Listo. Ese va a ser el objetivo de mi indicador. O acá, ¿no? El propósito va a ser subir el ingreso de los beneficiarios. Pero, ¿quiénes? El después, modificado. Personas en condiciones de pobreza patrimonial en zonas urbanas. Van a llegar a mejorar su ingreso laboral. Acá está ya mucho más específico. De esa forma hay que generar indicadores, ¿no? Otro objetivo. Componente, por ejemplo, impartir cursos. Pero acá están cursos de capacitación y actualización en materia de uso de energías alternativas impartidas. Acá ya está más específico, ¿no? Abordar ello, por ejemplo, temáticas de energía eólica que se pueden llegar a aprovechar. Energía solar, por ejemplo. Energía basadas en procesos térmicos y demás. Nuestro objetivo es excepcionar solicitudes en internet. No me dice para qué, ¿no? Pero acá ya está más específico. El objetivo va a ser la excepción de solicitudes para apoyos del programa en el portal aplicativo. Entonces, vamos a ir mejorando nuestros indicadores. Debemos identificar factores relevantes, mencionábamos. En este caso, relativas al objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere medir? Y va a corresponder a un conjunto de palabras vistas en el ejemplo. Aquí está, por ejemplo, ¿no? De la identificación de los factores relevantes. Objetivo y fin. Si vamos a observar este indicador, contribuir a mejorar el ingreso oral de la población indígena mediante la implementación de proyectos productivos. Voy a hacer análisis del lenguaje, ¿no? ¿Hay factores relevantes? Sí, es ingreso, por ejemplo, y población indígena. Eso es, ¿no? Hay objetivo a todo esto, ¿no? Contribuir a la mejor. ¿Hay medio? Sí, ¿no? Mediante, está, proyectos productivos. El cómono entra dentro de los factores relevantes. Aquí está, proyectos productivos. Otro ejemplito. Los jóvenes emprendedores rurales crean agroempresas en zonas rurales. Otros de levante jóvenes y crean agroempresas, ¿no? Esos dos van a ser de levantes. Entonces, voy a tener que cuantificar parámetros de levantes para ir al indicador. Por ejemplo, cuántos jóvenes han creado, cuántas empresas de levantes y demás. Aquí está la identificación de factor de levante mediante la pregunta el qué y en quién, ¿no? Objetivo contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres mediante las acciones que se realizan en instancias de mujeres en entidades federativas. Identificados factores de levante mujeres, ¿no? ¿Quién mujeres? ¿Qué hacen? Previenen y atienden la violencia. Acá, personas en condiciones de pobreza patrimoniales en zonas urbanas. ¿Qué personas, no? El sujeto en condiciones de pobreza y qué mejorar su ingreso laboral. Acá, cursos de capacitación. ¿El qué cursos, no? El qué han sido impartidos. Objetivo acá, solicitudes, ¿no? De la sección de solicitud. Y qué en el portal aplicativo. De esa forma hay que ir relacionando términos, ¿no? ¿Cómo diseñar los indicadores con base en factores de levante? En virtud de ese puñado de elementos, pueden surgir varios posibles indicadores. Basta que tomemos una o dos palabras que han observado. Acá, podemos generar varios indicadores. De esa forma, se llegan a diseñar. Por ejemplo, la variación anual de cursos impartidos. El número promedio de asistentes de este curso. El grado de satisfacción del curso. El costo promedio del curso. Pero vamos observando ese tipo de factores. También, establecer el objetivo de la medición. Aunque no se puede fijar el elemento para decidir qué indicadores deben ser establecidos o no. Sí se pueden considerar los siguientes aspectos. Uno, hay que señalar la dimensión del indicador. ¿Qué debe estar analizado y determinado por los responsables del programa? Dos, hay que llegar a establecer el objetivo de la medición. Es el segundo aspecto de importancia, ¿no? Se refiere a la forma de presentar los indicadores y la posible interpretación de su valor. Tres, establecer el objetivo de la medición. Es necesario evitar lo que se ha denominado trampa de la medición, ¿no? A veces podemos medir algo que no nos va a servir. La cual consiste en medir como resultado solo aquello que es fácil de cuantificar. KPIs, por ejemplo, no solo es generar indicador, que sea sencillo, ¿no? Puede ser un cálculo complejo muchas veces que hay que tomar en cuenta. Como veíamos en las fórmulas de bibliografía. Cuatro, plantear el nombre y fórmula del indicador. Es importante, ¿no? Saber el nombre del indicador, que debe ser claro. Y relacionarse con el objetivo de la medición. El método de cálculo se debe a una expresión matemática, ¿no? Ya mencionamos, pues, de tasa, porcentaje, división, cuantificación del número, unas razón y demás. Y cinco, determinar la frecuencia de medición. ¿Cuánto lo vamos a llegar a cuantificar? Semanal, mensual, bimestral, sexenal. Pero yo debo tener una frecuencia de medición del indicador. Aquí está especificado, por ejemplo, dos que se pueden llegar a medir en menor proporción o en mayor proporción. Van a ser en mayor proporción. Actividades, ¿no? Por ejemplo, mensual, trimestral o semestral. Regularmente medir los componentes, que pueden ser trimestral, semestral o anual. Propósitos, anual, bianual, trianual. Y finales, ¿no? Anual, trianual o sexenal. Debemos seleccionar el medio de verificación. Es decir, la información debe ser con fuente validada, ¿no? Para poder ser tomada en cuenta. Puede ser deporte, informes, registros, planillas para su llenado. Debemos seleccionar el medio de verificación. ¿Cómo se establece esto? Mediante la siguiente pregunta, ¿no? La información la genera el programa o la institución, si es por sí. Se establece el medio de verificación. Mediante tal registro, por ejemplo. Si es por no. La información la genera otra institución. Si es por sí, también, si es otra institución, se establece el medio de verificación. Si no la genera otra institución, es mayor el beneficio que el costo de generar la información. Esa es la pregunta, ¿no? Si es mayor el beneficio, no se genera. Ahora, si es menor, se puede generar. Si es por no, se debe de plantear el indicador, utilizar un indicador tipo proxy, me dice, ¿no? Está el cuadro de medios de verificación que debe llegar a cumplirse para cada país. Ahora vamos a poder observar si el medio ha sido apropiado o no apropiado, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, este, ¿no? La encuesta no es apropiado. Puesto que una encuesta no permite determinar si la información de la encuesta disponible se encuentra disponible o tampoco se menciona si la información está consolidada, deputada, validada, sea suficiente o no. Entonces, una encuesta es durdosa. Una base de datos puede ser también no adecuada, puesto que no genera datos por sí. Solo los registran, pues no ser suficiente. Un reporte de avance de programas sí es importante, ¿no? Así como base de datos en la encuesta para excedimiento de programas. El programa PIA, ¿no? A la cargo de la dirección. O también esto, ¿no? Lo vamos a verificar mediante el informe sobre la situación del consejo. O mediante el reporte disponible en el OE. De esa forma se puede ir. Consolidando indicadores. Este es el contenido mínimo para un indicador. Hay que generar el nombre. Hay que generar el tipo. Podemos tener, como vamos a tener varios tipos de indicadores. 100, por ejemplo. 50, 20 indicadores. Vamos a tener que clasificarlos. Dependiendo del grado de importancia también. El propósito debe expresar. Tras razón de ser del indicador. ¿Para qué vamos a medir este indicador? El objetivo debe anunciar qué se pretende lograr tras, a través de la medición del indicador. Por ejemplo, mejorar la atención del cliente. La meta. Se especifica el objetivo número que se pretende alcanzar. Ya es un número de 10%. Y la unidad de medida, porcentaje, por ejemplo. Va a ser la cantidad a través de la cual se va a seportar el indicador. Por ejemplo, 10 kg, porcentaje, dosis. No hay límite. Tenemos el siguiente lámina. Fórmula operacional. Mencionábamos, porcentaje, división, multiplicación, frecuencia o periosidad. Bajo qué tiempo vamos a llegar a medir ese indicador. Fuente de datos. Puede ser bibliografía, estadística, informe, financiero, gráfica y demás. Responsable. En este apartado se debe designar a personas responsables para ejecutar. La recopilación de datos. Y en la última, la forma de presentación. Si va a tener algún tipo de uso de semáforo. En la forma más eficaz y sencilla. Para poder verificar este resultado. Pasemos a la siguiente examen. En cuanto a planificación estratégica, tenemos toda una examen y también bibliografía enfocada a cómo ser estrategas. Planificación estratégica. Un término muy importante que significa un proceso sistemático, amplio y formal para establecer un propósito, objetivo, política y estrategia de una empresa. Así como también asignar recursos para la misma. Todo esto dentro de las premisas establecidas por el accionista. También hay que llegar a actuar, ser sobre un marco de acción bien definido por la política empresarial consistente. Debemos generar información, visión de la empresa, por ejemplo, misión, valores, estrategias y temas estratégicos, objetivos, indicadores, metas, planes de acción. Se cursos y se responsables hay que llegar a especificar cuando ya estemos nosotros comenzando a implementar este tipo de indicadores. Ahí está el proceso de planificación, operación y gestión. Este es el proceso de planificación, operación y gestión, operación y gestión. Esta es la elección de futuro. Se hace acá el análisis. Y tras este análisis nosotros definimos. Dibujar, ahí está. Definimos, por ejemplo, expectativas de los interesados externos, primero, ¿no? ¿Qué espera la sociedad de esta empresa? ¿Qué espera la comunidad de esta empresa? ¿Qué esperarían los accionistas, por ejemplo? ¿Qué también esperan los clientes? ¿Qué esperan los empresarios? Y lo propio para la siguiente, ¿no? Para la siguiente también debemos expresar a nuestros, las expectativas de nuestro interesado interno dentro de la empresa, ¿no? Ya hay más facilidad ahí, puesto que yo debería saber que nos adquiere la alta dirección. ¿Qué es lo que quiere la? Otros directores, trabajadores o staff, pero debo tener conocimiento, ¿no? Tres conceptos permanentes están siempre la misión, propósitos y definición del negocio. A largo plazo va a estar cumplimiento de objetivo y política. Todo eso debe pasar a planeación de corto plazo. Bueno, es que aquí podemos chocar con los que estén acá, ¿no? Presentes. Eso nos va a ayudar a generar planes, programas a mediano plazo para mejora empresarial. Y, por último, la ejecución, ¿no? Vamos a tener que ejecutar de forma estructurada mecanismos de avance. Si vamos a ir avanzando, acá, hasta ahí va a estar bien, ¿no? Porque si aquí yo tengo, no sé, un 2%, después de esto, voy a tener que estar al 4%, ¿no? Aquí están los esquemas o modelos que buscan mejorar el proceso de implementación. Son el análisis estratégico de la empresa, clave, ¿no? Puede ser también otros modelos, como el modelo europeo de la calidad. Puede ser el modelo general de estrategia de negocio o proceso de emisión de cuentas o proceso del enfoque de factores críticos de éxito o balance, score, cards, cualquiera de esos, ¿no? Revistante. Ahí está. Ahora sí. Esa es la secuencia de planificación estratégica que yo debería ejecutar, ¿no? Esa es un análisis estratégico. Observar nuestro FODA, cómo lo vamos a hacer, mediante la dinámica del mercado competitivo y los recursos y capacidades de nuestra empresa a esa fecha, ¿no? Posteriormente, se la plantea para estratégico genuino del negocio. Sin antes tener una perspectiva ya elaborada clara, ¿no? Y todo es plasmado en nuestro FODA, DAFO, de la parte superior. Voy a tener que ejecutar tal plan. Siempre teniendo en cuenta, esto ya está expuesto, teniendo en cuenta mi meta de desempeño y medición. Y por último, patrón de comportamiento. Es decir, qué acciones yo voy a tomar tras visualizar tales números. Aquí está, master mapita. Podemos tener formulación de estrategias a nivel corporativo, ¿no? Tomando en cuenta el escrutinio interno o el entorno, objetivos corporativos y demás, que me van a llevar a la estrategia del negocio. La del negocio es visible, ¿no? Siempre está el misión, misión, misión sobre todo y a partir de ello se genera estrategias y programas y presupuestos sometidos. Y estrategia funcional, ¿no? La última. Vamos a tener que hacer un escrutinio, por ejemplo, interno o análisis del entorno. En análisis del interno, escrutinio interno, podemos plantear también estrategias, programas y presupuestos. Eso con la formulación estratégica, pero siempre va a ir acompañada de esto, ¿no? Presupuesto estratégico operacional que se va a encargar de la parte de computación, aplicación de presupuesto, va a pasar a presupuesto de negocio y presupuesto funcional, cosa de mejorar a nivel empresarial y ser un modelo europeo de la calidad. También toma en cuenta este tipo de secuencia. Esta bibliografía, puesto que es normativa, ¿no? Se valora lo que es el liderazgo y, por ende, la política estratégica. La gestión de personal, ahí está, recursos, con todo eso vamos a hacer procesos. Vamos a tomar en cuenta satisfacción personal del cliente e impacto en la sociedad y visualizar. Por último, resultados empresariales. Entonces, con este tipo de acciones del modelo E, F, Q, M, podemos generar mejora en el proceso. Está basado en la metodología de palancas de control. Unas van a llegar a elevar a otras, ¿no? Tengo estrategia de negocio en la parte central. Si me enfoco en valores, voy a revisar principios, valores para una estrategia como perspectiva. Si tengo riesgos a evitar, voy a tener una estrategia de cómo posicionarme en un campo de acción. Si voy a tener variables críticas de desempeño, vamos a tener que recurrir a controles tipo estadístico, cosa de que la estrategia cumpla vaya a funcionar en variables críticas son K. Incertidumbre y discontinuidad se refiere a controles interactivos, ¿no? Siempre hay una duda de si es que pasará, cómo pasará, cómo lo ejecutaré y demás. Ahí está el siguiente modelo, el modelo de despliegue de estrategia y de dedición de cuentas, ¿no? Los accionistas siempre van a solicitar a parte corporativa, a la división del negocio, a unidades de negocio y estos a individuos particulares. Ese es el tipo de comunicación generalmente en la empresa privada. Y los empleados van a tener que se unirse para volver a tomar este tipo de acciones. Están las estrategias graficadas, también está la planificación, la estrategia meta y la evolución del centro de alimentación. Es que genera ese tipo de lujo en lo posible, ¿no? está el cuadro de mando íntegra. Consiste en establecer niveles. En este caso van a ser establecidos a nivel CSF, indicadores, metas, iniciativas de impacto global o por funciones y procesos. En cuanto por funciones y procesos podemos mejorar en el objetivo, posteriormente en los indicadores, en las metas ya trazadas y en las iniciativas, ¿no? Y por personas, equipos de trabajo, también podemos generar este tipo de performance, Género objetivos, indicadores, metas y actividades. Así que se sabe, ¿no? si es que estoy con individuos voy a ejecutar esto, si es que estoy con todo mi proceso voy a ejecutar esta, y si es que estoy a cargo de mi corporación voy a generar esta. Hacemos a ver la siguiente, esta, este clásico balance score carta en el que vamos a observar pocos indicadores pero que sean claves en este tipo de secuencia. Uno siempre sabe la misión, generar valores, generar visión, generar sentidos de dirección y vamos a tener que adaptar una tapa en la parte de visión, ¿no? Aquí debemos saber qué queremos ser como empresa, cómo queremos ser, qué queremos hacer. En el sentido de la dirección, el plan de juego que nosotros vamos a optar, ¿no? Mapa de la estrategia traduciendo la estrategia, cómo, dónde, con qué, cuánto, para qué, qué valor tiene, qué costo tiene y demás. Todo eso también se traslada y ayuda al balance scorecard, Puesto que accionistas, clientes, procesos, internos, organización, medición y alguien de intervención van a llegar a participar de este balance. Iniciativas estratégicas, también cambios de programa al diseño de procesos. Y por último, objetivos personales, ¿no? ¿Qué necesita cada individuo? Es decir, cuál va a ser su tarea principal. Todo esto debe estar establecido a nivel de empresa. Y nosotros vamos a hacer o vamos a otorgar valor al accionista, clientes satisfechos, mejores resultados, empleados siempre motivados. Esto es importante, ¿no? Cuando hay motivación, pueden llegar a varias cosas. Si no la hay, se paraliza. De la empresa, vamos a tener negocios. Aquí está un negocio A, por ejemplo, donde tenemos varios departamentos. A, B, A, G. Del negocio ve lo propio, ¿no? Pero uno puede ganar más que el otro. Y puede enfocarse en lo monetario. Acá está planteado de forma monetaria. acá, acá, por ejemplo, también se puede observar que se tiene un sistema causa-efecto, visión detallada y arquitectura estratégica. Y en la última parte tenemos el scorecard, plan detallado de la acción estratégica e indicadores de gestión. eso, y pasemos a ver la siguiente. se nota menos, pero es la primera diapositiva, pero ya viene escrito, ¿no? Dónde están los componentes de este tipo de diapositiva. Acá, por ejemplo, deben estar las medidas clave de los stakeholders, que son los stakeholders, los directos interesados, los clientes finales. Acá, tenemos medidas clave para la parte directiva que deberían ejecutar. Nuestra abajo tenemos medidas claves de impacto a largo plazo, que se pueden llegar a medir. Tenemos medidas claves que se pueden medir a corto plazo. Este es un proceso específico, ¿no? Al proceso clave y resultados, también medidas clave y resultados, y acá medidas clave y resultados y aprendizaje. y esos son los KPIs estratégicos inspirados por la misión y los valores de la empresa. Entonces, hay que tomar en cuenta cada situación empresarial, puede ir variando. En el KPIs o indicadores objetivos inspirados por la misión en una industria, la misión específica, no se recuerden que puede ser esta, por ejemplo, mejorar nuestra calidad de vida de la gente en el país al proveer soluciones de comunicaciones con excelentes expectativas. Entonces, a partir de esa misión estoy generando un indicador. Posibles indicadores acá, ya me doy cuenta, busco en bibliografía y buscando bibliografía ya voy a saber si es que voy a medir impacto de la calidad de vida, voy a medir el suscriptor por tiempo de servicio, por visión móvil internet, también el tema de cobertura en relación a municipios, si va a estar cubierto todo municipio o poblaciones de motas, tráfico también en millones de minutos, larga distancia, nacional e internacional, pero si se dan cuenta a partir de la misión, en esa empresa de comunicación estamos generando esos indicadores. También depende de la visión, la visión me va a aportar también indicadores que mencionábamos, financieros, la rentabilidad, EBIT, evita margen de ganancia, utilidad neta, inversión de capital o no financieros, que pueden ser satisfacción del cliente por medio de servicio. Voy a necesitar referencia con preferencia o de grado de preferencia también para este indicador. Voy a necesitar ventas cruzadas ética para este tipo de indicadores. No sé si hay alguna consulta. Estaríamos avanzando una serie de indicadores a lo largo del curso que va a incorporar también Excel y Power BI. Van a llegar a tener bastante bibliografía. ¡Gracias!